Bueno, y continuamos con lo que vendrá sin información, que les digo que tenemos un montonal. Y también hay que estar pendientes porque Yoshiki anunció en su cuenta oficial, van a decir cuál Yoshiki, el de X-Japan, obviamente, que su manager ha estado en pláticas y que puede venir a Ciudad de México de nuevo. Así es que pónganse truchas porque él va a confirmar a través de su cuenta oficial que tiene en Facebook o lo haga mediante Twitter. Entonces, lo más probable es que venga en solitario a promocionar su disco clásico, que como yo lo he dicho, una de las formas también de apoyar a los artistas asiáticos, sobre todo si encuentran su material en iTunes, es comprando sus canciones, no es tan caras la verdad, el derecho por escuchar estas canciones está alrededor de un disco en 120 pesos. Digo, no se me hace caro, para como te cuestan ya últimamente ahora que vas a las tiendas. Creo que está muy por debajo del precio, pero creo que como lo hemos venido platicando en varios videos, que esto es algo de lo que puede servir para apoyar a sus artistas asiáticos y así tomar en cuenta México para que vengan a dar un concierto. Digo, ya ven que Ye Jung terminó en los casi, en el onceavo lugar o por ahí de ventas en iTunes de su disco W, que por cierto ya sacó su álbum Repackage, como dijo él, que de ahí se desprenden varias canciones. ¿Qué tiene que ver con su disco primero que sacó W, W, más incluyó ahí unas canciones más? Creo que es muy interesante también que haya sacado este material. Por cierto, sigue de gira en Japón, como que Japón no lo suelta, porque ha tenido mucho éxito. También nos enteramos, abarcando un poquito de las noticias de J.Y.J., que Zuno, el hermano gemelo de Junsu, firmó también con Seijes Entertainment. No me sorprende, al contrario, creo que son muy buenas noticias. Y está ahorita participando en el drama coreano La Emperatriz Ki, por si lo quieren ver ahí. Y aparte también Yuchun ya está a vapor con este drama llamado Dos en Tres Días. Si mal no voy, porque luego me confundo con el de Jin Lee Jong-ki de Dos Semanas. Que hay que esperar a ver qué tal está el drama, cómo va a ser la historia. Y yo creo que ya no tarda mucho en dar un poquito más noticias. Sobre todo que sabemos que tiene que entrar ya para el mes de febrero, a la de ya. Y lo que respecta a Junsu, pues él está muy acomodado en el musical que estaba haciendo de Diciembre. Que salió también el disco para venta de este musical de Diciembre, que yo creo que va a tener muy buena aceptación. Porque ya sabemos que esos tres chicos lo que tocan, lo venden instantáneamente. Yo todavía no he escuchado el disco de Diciembre, así que no puedo opinar mucho al respecto. Pero me imagino que si la calidad musical es buena, con un intérprete bueno, no va a haber discusión alguna. También, ¿qué otra cosa estábamos por informar? Porque, híjole, pues ha habido mucho movimiento en lo que respecta también a la música. A Yuma Corea, a través de Ichi Yonokan Oriente Magazine en Facebook, se ha encargado de estar dejando lo nuevo, lo que vendría siendo videos musicales. Tenemos propuestas nuevas muy interesantes, sobre todo de nuevos grupos que están saliendo de Corea del Sur, como Alphabet, que nos sorprendió el año pasado, con AVE City. También ya están preparando motores para el grupo Winner. Y también van a lanzar otro grupo llamado GTO7, a lo mejor estoy pronunciando mal, pero sí. Son los tres grupos que, pues ahorita están saliendo fuertemente de Corea del Sur, sobre todo por lo nuevo, que están como haciendo unas remezclas muy interesantes con rap, con pop, como que están oscureciendo un poco más lo que vendría siendo el pop coreano. Y le están dando un giro de tuerca muy interesante, ya que, pues creo que Estados Unidos es tan corregacho en lo que vendría siendo a música, y ciertamente estas empresas coreanas están tratando de darle como el giro de tuerca. Y aunque están sacando ritmos setenteros, ritmos ochenteros, las están remezclando con electrónica, o sea, no están regresando como lo está haciendo Estados Unidos, que ahorita está instalado en los ochentas, y lo pueden constatar con el nuevo video de... Ay Dios mío, que lo subí hace poquito, puntos claves, pero bueno. El caso es que están reciclando ahorita otra vez la moda ochentera, y como que ya se quedaron sin ideas frescas en Estados Unidos. Y lo que les está ayudando a los coreanos, que lo entendieron perfectamente bien, es que están utilizando mucho lo que vendrían siendo las redes sociales, están utilizando mucho YouTube, para seguirse dando a conocer. Y hasta ahorita, pues saben también que muchos de sus dramas coreanos están siendo muy seguidos. Y ahora, también quien estrenó drama, hablando de entrar en materia en lo que respecta a dramas coreanos, es Kim Hyo-joon, o Kim Hyo-joon, el líder de SS501. Y lo voy a decir así, porque si no, se van a enojar, porque digamos que ya es ex-líder, pero bueno, vamos a decir, todavía que es el líder de SS501, con este drama llamado Inspiring Age, pero creo que ya le cambiaron otra vez el título. Es un drama clásico, o de época, que ustedes lo quieren denominar así. Yo todavía no lo veo, a Yuma Korea ya nos está haciendo el favor de ver este drama. Dice que está bien producido, que por lo menos la actuación del chavo joven que está interpretando a Kim Hyo-joon lo hace bien. Vamos a ver más adelante cómo se pone esta historia, a ver qué tal funciona. Nos están sorprendiendo también con dramas, que pues a lo mejor yo siempre he dicho que hay que buscar más los que no son tan reconocidos. Y eso porque me enteré, y por eso me di a la tarea de ver uno del 2012, que se llama Nine Times Travel. Les voy a informar que Estados Unidos, al parecer compró la historia, y la va a hacer serie norteamericana. Así es que para los que son seguidores de los dramas coreanos, antes de que les venda a Estados Unidos la idea de este drama, veanse primero el original y ya después podrán criticar muy bien el churro que van a hacer en Estados Unidos. Por otro lado, también se viene para Japón, están sacando muchas películas de anime, los están transformando en live action. También vamos a estar muy pendientes para estarles dando las críticas debidas. Se viene Black Butler, que es el mayordomo negro, que la palabra japonesa es muy difícil, no la voy a poder pronunciar, pero ya saben de qué me refiero. También se viene un live action de otro anime mecha llamado Patlabor. También se va a venir uno live action yaoi, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero les vamos a traer la información pertinente en la revista. Saben que muchas veces los videos no podemos hacerlos tan frecuentemente como yo quisiera. Y sobre todo en la revista en Facebook, si nos dan manita arriba o like, se van a dar cuenta la información a la brevedad posible. Esa página no la hago yo sola, hay colaboradores ahí adentro y que están poniendo las noticias o como las van viendo o conforme yo me las voy encontrando. Y creo yo que se ha estado haciendo un buen equipo en lo que respecta a música, en lo que respecta a crítica, a lo que respecta a lo que nos gusta, porque ciertamente es algo que nos apasiona en lo que respecta a las culturas asiáticas y a sus trabajos. Y así pasarle esta información, como bien sabemos en los medios de comunicación tradicionales, al cuarto poder le cuesta todavía mucho trabajo dar este tipo de información, sobre todo que es tan vasta y que pues obviamente ellos tienen que darles prioridad a sus productos churros. No se van a poner a investigar ciertamente qué está sucediendo al otro lado del charco. Si tienen al amiguito más cercano que es Estados Unidos. Así que por eso es que Ichiyonokan Oriente surge como también un medio serio, en el cual se hacen críticas a conciencia. A muchos colaboradores nos respalda ya bastantitos años, no somos improvisados. En mi caso puedo decir que ya tengo, ya este año voy a cumplir 14 años dentro del medio asiático. Yo creo que Ayuma ha de estar por los, si empezó por ahí del 2004, también ya tiene sus añitos. La gente que estamos colaborando ya sabemos de qué va el agua en estas aguas asiáticas y de información. También tratamos de compaginar varias partes de Asia para no centrarnos nada más en Corea, que también tenemos pendiente empezar a ver el drama que está haciendo Lee Hong-Ki. Que pues ciertamente él se dio a conocer por You Are Beautiful. Después hizo Muscle Girl en Japón. Que pues sin mucho me alcanza a ver tres capítulos. No puedo criticar tampoco mucho de eso hasta no verla completa. Y este, pues creo que esta era la información que teníamos que darles. Estén pendientes de Facebook, Itchiyonocan Oriente Magazine y de BraveNet. Que pues en cada video yo creo que les vamos a ir dejando los enlaces para que visiten. Muy agradecidos de ya tener bastantita gente también en el grupo. Que también comparte con nosotros nuestras mismas opiniones. Y bueno, esta noche fresca y de frío, tápese bien. Esta fue Prisa Zagari. Y eh...